¡Adiós! Debo alejarme de mi buena muchachada ¡Adiós, muchachos! Ya me voy y me racino Contra el destino Nadie la calla Se terminaron para mí Todas las fadas Mi cuerpo enfermo No resiste mal Acuden a mi mente Recuerdos de otros tiempos De los buenos momentos Que en daños disfruté Cerquitos de mi madre Es tanta viejita y de mi noviecita que tanto hilo la tenés. ¿Se acuerdan que era hermosa, más linda que la diosa y que brioso de amor le di mi corazón? Mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. El dios del juez supremo, no hay quien se le resista, ya estoy acostumbrado a su ley a respetar. Pues mi vida decido, con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida, por la barra querida que nunca me olvidó. Y al darle a mis amigos el día postrero, les doy con toda mi alma mi bendición. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, ya tengo tiempo. De tu camino y emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resino, contra el destino nadie en la talla. Se terminaron para mi yo a la barra, mi cuerpo enfermo no resiste nada. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, ya tengo tiempo. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, ya tengo tiempo. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, ya tengo tiempo.